En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad de votos en lo general el dictamen con proyecto de decreto de referencia. Aprobado en lo general se somete para su discusión en lo particular el dictamen antes señalado, por lo que en términos de la fracción 4 del artículo 138 de nuestra ley orgánica, se solicita a los ciudadanos diputados que deseen reservarse artículos en lo particular para su discusión, lo hagan del conocimiento de esta presidencia para formular la lista de oradores. En virtud de que no existe reserva de artículos de esta presidencia en términos del artículo 137, párrafo primero de nuestra ley orgánica, ya tiene por aprobado el dictamen con proyecto de decreto de antecedentes. Emítase el decreto correspondiente y remítase a las autoridades competentes para los efectos legales con docentes. En desahogo del inciso B del punto número 1 del orden del día, solicito al diputado secretario Francisco Javier Torres Miranda de lectura al oficio solicito por el diputado Carlos Álvarez, presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública. Con gusto, diputado presidente. Diputado Efraín Ramos Ramírez, presidente de la mesa directiva del HAC y Congreso del Estado del Guerrero, presente. Por acuerdo a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, y con fundamento lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado del Guerrero, número 286, solicito a usted que someta al pleno de esta soberanía a la disposición de la segunda legislatura del dictamen con proyecto de decreto número el presupuesto de ingreso del Estado del Guerrero para el ejercicio fiscal del 2012. Atentamente, diputado Carlos Álvarez. Servido, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia somete a consideración de la plenaria para su aprobación la solicitud de dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto asignado bajo el inciso B, del punto número uno del orden del día. Los que estén por la afirmativa a favor de manifestar la votación económica poniéndose de pie. A favor. En contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos de los diputados presentes la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto en desahogo. Dispensado el trámite legislativo del asunto en desahogo, esta presidencia confundamente en el artículo 5.